Lo dijo en la primera hora. Bueno, a ver, entramos en materia porque hay un par de temas que quiero compartir con ustedes. Y este es un clásico, ¿no? Algunos discuten y restan validez o legitimidad a lo que muchas veces opinan. Aquellos que en su momento fueron poder, estuvieron en el poder, es decir, tomaron decisiones, no tomaron decisiones, terminaron sus periodos y luego aparecen en los medios y dan lecciones. Creo que el ejemplo más palpable de lo que estoy diciendo lo hemos experimentado en las últimas semanas, ¿no? Resulta que exfuncionarios del área de seguridad del gobierno del presidente Lazo, en donde se disparó exponencialmente las cifras, se dispararon exponencialmente las cifras, de muertes violentas y tal vez fue la expresión más palpable de la incapacidad y la torpeza para poder enfrentar esa situación. Y aparecen en los medios, en algunos, dando lecciones, criticando o destacando y diciendo nosotros ya lo hicimos que no sé qué. Eso suele pasar. Yo jamás voy a deslegitimar la libertad que tiene la gente para expresarse. Pero al mismo tiempo, así como tienen la libertad para expresarse, también existimos quienes consideramos que tenemos la libertad para cuestionar, con respeto como siempre, pero también con argumento. ¿Por qué traigo a colación esto? Ayer distinguidos personajes aparecieron o reaparecieron en la escena pública para poner unas alertas sobre la situación económica del país. Personajes que en su momento estuvieron vinculados o fueron parte de gobiernos cuyas acciones, cuyas decisiones fueron consideradas desde el punto de vista económico fundamentalistas. Algunos les llamaban terroristas económicos que ahora nos quieren dar lecciones de lo que hay que hacer con la economía. No lo hicieron en su momento, o lo hicieron, pero resulta que la situación no mejoró. Y fueron identificados como parte de esa visión más ortodoxa de la economía, pero mal. Es el fundamentalismo económico. ¿Qué es el fundamentalismo económico? No importa que la gente no tenga para comer. Lo importante es que tienes que pagar la deuda externa. Lo importante es que tienes que eliminar instituciones porque el Estado es un Estado obeso. Hay que cerrar nomás. A lojímetro como lo hizo más recientemente Moreno, ¿no? Que muchos de los problemas que tenemos a nivel institucional en el Ecuador están atados a la desinstitucionalización de la República porque hubo instituciones que fueron eliminadas al ojímetro. Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la unificación de las agencias de regulación y control, etc. Al ojímetro. Hay que reducir el aparato. Entonces, los fundamentalistas, estos ortodoxos fundamentalistas de la economía dicen, hay que elevar los impuestos, hay que llegar a un acuerdo con los multilaterales, hay que eliminar los subsidios, que no sé qué. Pero no importa si la gente no tiene para comer. No importa. Hay que hacer eso. Lo pretendieron hacer en su momento. Algunos lo hicieron en su momento. No les resultó la fórmula. Hay algo que me parece que fue Carlos Rabascal en su momento, lo citó hace algunos meses en una entrevista que le hicimos en el canal RTU con Sol Borja y con el José Cañizares. Durante 45 años nos han dicho lo mismo. Yo tengo 50. Yo les pregunto a quienes tienen más edad que quienes hablan. Y aquellos que son parte de mi generación. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo a lo largo de 45 años? O desde que tenemos uso de razón. Que la economía está mal, que hay que tomar decisiones, que los impuestos, que los combustibles, que no sé qué, cuántas veces. Yo desde que me acuerdo. Yo tengo pleno uso de razón desde el gobierno de Febrez Cordero. Yo era todavía muy chico en el gobierno de Roldó Zurtado. Yo les pregunto a aquellos que tienen tal vez una memoria mucho más amplia que la de quienes hablan. Que la de quienes hablan. O aquellos que vivieron estas etapas. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo a lo largo de las décadas? A lo largo de los años. A lo largo de estos 45, casi 45 años de vida democrática. Nos han repetido lo mismo. Nos han planteado soluciones, fórmulas mágicas. Y los problemas en este Ecuador siguen siendo lo mismo. Los mismos. Cuando fueron poder, no atacaron lo que hoy dicen. Hoy dicen, hay que ir a la estructura, a las soluciones estructurales. Yo pregunto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué cuando tuvieron la posibilidad, no atacaron los temas estructurales? Yo pregunto si Guillermo Lazo llegó al poder luego de una década. ¿Y por qué menciono al presidente Lazo? Porque el presidente Lazo, durante 10 años, intentó llegar al poder y le decía que tenía un plan. Yo pregunto si el presidente Lazo, más allá de las decisiones que tomó, buenas o malas, cada quien tendrá su propia valoración. Porque aquí hacemos periodismo crítico. Cuando se han hecho cosas positivas, lo destacamos. Cuando consideramos que se ha errado, lo criticamos. Más allá de la opinión, del sesgo que uno puede tener. Yo pregunto si en su plan, si es que lo tuvo, atacó los problemas estructurales. ¿Por qué se llenan la boca hablando de que hay que atacar los problemas estructurales? Con el mayor de los respetos para el doctor Osvaldo Hurtado, que fue presidente de la República, primero vicepresidente y luego presidente de la República. En su gobierno se atacaron los problemas estructurales. Yo le pregunto igualmente, públicamente, al doctor Hurtado y al entorno del doctor Hurtado. ¿Por qué no hicieron aquello que están planteando hoy y que plantean permanentemente en el año 98 cuando llegaron al poder? No digo después, digo al inicio cuando eran poder, antes de que se peleen con Maguad. Si tenían un congreso en donde armaron una mayoría con los socialcristianos, ¿o no se acuerdan? Cuando la democracia popular fue poder en el año 98 con el presidente Maguad. Tuvieron un bloque importante de diputados de la República en el Congreso. Y tuvieron una alianza política con el Partido Social Cristiano. Que los socialcristianos saben que esa alianza política desembocó en errores, como por ejemplo, el impuesto del 1% a la circulación de capitales y la ley del AGD, que fueron los peores errores que cometieron los socialcristianos. Y por eso, desde el año 98, la tesis de ellos, histórica, hasta hoy es no más impuestos. Porque saben que se equivocaron en el año 98. En el año 98 ellos estuvieron en el poder, los que hoy dicen que hay que atacar los problemas estructurales. Y me pregunta es si lo hicieron en su momento. Porque saben que esta película, para mí es repetida, repetida. Atacar los temas estructurales, que medidas parches, que no sé qué. Yo pregunto, ¿cuándo han atacado los problemas estructurales? Lo hicieron ustedes cuando fueron poder. Aparece, por ejemplo, un personaje a quien yo respeto como el que más, no lo veo hace años. Es un caballero. El economista Abelardo Pachano Bertero es un caballero. Y como yo siempre digo, las críticas en este espacio son totalmente periodísticas, no personales para nadie. Y en el uso de la libertad de expresión, uno puede discrepar con aquellos a los cuales respeta. Eso es normal en democracia. Yo respeto profundamente al economista Abelardo Pachano Bertero, pero perdónenme, pues, aparecer hoy en el año 2024 para plantear que hay que solucionar el país y los problemas estructurales cuando no lo hicieron, cuando estuvieron en el poder, cuando fueron funcionarios. El economista Abelardo Pachano fue parte del Frente Económico de varios gobiernos. ¿Y qué se hizo? Entonces, hoy aparecen incluso meter miedos. Diciendo que está casi, casi insinuando, insinuando de que la economía está al borde del colapso y de que la dolarización está al borde del colapso. Yo sí les invito a reflexionar sobre eso. Hoy nos dicen que tenemos que allanar el camino para que seamos bien vistos en el concierto internacional. Póngame el primer video del señor economista Abelardo Pachano, por favor. El tema de la gravedad del problema fiscal es que esta distorsión profunda a la que ha llegado el presupuesto del Estado ya no puede ser remediada con medidas locales. Ya no se puede cargar todo el ajuste a la sociedad ecuatoriana. Pedirles más a los consumidores, pedirles más a las empresas, pedirles más a los distintos agentes económicos que trabajan dentro de la colectividad. Hay un límite de contribución natural para poder seguir conviviendo con algún grado, yo diría, de razonabilidad. Por lo tanto, el complemento en un proceso de transición y de modificación de la estructura del Estado, el complemento básico es hacer un esfuerzo nacional lo suficientemente bien calculado, bien direccionado, para que los organismos multilaterales nos complementen la ayuda y de esa manera podamos salir de la situación grave por la que estamos. ¿En dónde se concentra el problema? En la incapacidad que tiene el presupuesto general del Estado de atender sus obligaciones. ¿Saben qué nos está diciendo el morocho? Yo lo interpreto así, pues está equivocado. Cada uno de ustedes puede tener su interpretación. ¿Saben qué interpreto yo? Está diciendo, vean, señores, vayan al Fondo Monetario Internacional, sométanse a las condiciones de los multilaterales. Ustedes saben cuáles son las condiciones de los multilaterales. La postura histórica de los multilaterales, ¿cuál ha sido? El ajuste. Y otra vez vuelvo a escuchar la misma palabra, el ajuste. El ajuste, el ajuste, el ajuste. Créanme, esa palabra, ajuste, la he venido escuchando décadas. Décadas. En todos los gobiernos y en todas las etapas. El ajuste, el ajuste, el ajuste. ¿Será que algún día en el Ecuador nos dejan de hablar de ajuste? ¿En serio? Todo el tiempo es igual. Este país vive hablando de lo mismo durante más de cuatro décadas. Hoy se vuelve a hablar del ajuste. Y hay que ser visibles, hay que ser, hay que presentarnos adecuadamente y tomar decisiones adecuadas para que nos paren bola los multilaterales. Yo imagino que por eso ayer hicieron un pago a la deuda externa. Porque no hay plata, no hay plata para pagar los sueldos del sector público. No hay plata para pagar a los proveedores. Pero ayer hicieron un esfuerzo y pagaron 273 millones de dólares en bonos de la deuda para aliviar a los mercados. Para esto sí hubo plata. Pero no hay plata para lo que está pasando en el Ecuador. Escuchemos en la primera parte del noticiero, en la nota que presentó Belkis. Los gremios de profesionales de la medicina. Están diciendo que hay problemas otra vez en el sector salud. Estaban señalando, hablaban de desabastecimiento en los hospitales. Dicen los médicos, por supuesto, el gobierno niega que hay desabastecimiento. No podía ser de otra manera. Yo creo que el gobierno vaya a reconocer que hay desabastecimiento. Pero los médicos, que no son actores políticos partidistas, dicen que no hay medicinas en los hospitales, que están desabastecidos. Yo les contaba el otro día que una persona me contó que estuvo la semana pasada en el hospital Carlos Andrade Marín, que ni paracetamol tenía. No lo digo yo, me lo dijeron a mí. Pero sí hubo 273 millones de dólares para pagar los bonos de la deuda externa. Eso sí hubo. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a la gente? Pero me imagino que eso va en la línea de lo que dice el economista Abelardo Pachano. Hay que agradar a los mercados internacionales para que nos pare en bola. Y nos dicen que Ecuador está al borde del precipicio. La segunda declaración es la que más me ha llamado la atención. Porque, como dice acá mi doctora Melania, quien me envió un abrazo, que incluso puede haber hasta un delito, pánico financiero, le llaman, ¿no? Póngame el segundo video. Tenga la monta. Si nosotros no damos paso a la posibilidad de que tengamos convenios internacionales de la profundidad que tuvimos en el año 2020, precisamente con la pandemia, que fue otro año singularmente importante en términos de manejo de recursos fiscales. Pero si no damos paso a convenios internacionales lo suficientemente puestos, el Estado ecuatoriano en un momento de desesperación y cuando no tenga ya recursos reales a los cuales pueda acudir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de sacar algún tipo de instrumento financiero, una suerte de cuasimoneda, con la cual buscaría cumplir sus obligaciones. Serán por los de corto plazo, pueden ser ecuadólares, pues cualquier tipo de instrumento que le sirva para satisfacer esas obligaciones que ya no los puede hacer con los dólares propios del sistema. A ver, yo me quedé loco con esta declaración. ¿Cuál es el sustento para señalar esto? Para hablar de que vamos a llegar a un punto en el que van a tener que emitir moneda sin respaldo, ecuadólares. Nos está hablando hasta del bimonetarismo. Póngame el siguiente, por favor. Y vamos a tener que convivir, si la suerte nos da, con una parte de economía dolarizada y con una parte de una economía subdolarizada, o cuasi-dolarizada, que tendrá un tipo de cambio, de conversión de esas monedas a dólares, según sea el apetito que hay en los mercados. Es decir, a un bimonetarismo. El riesgo que tenemos es que la confianza de la ciudadanía en toda la estructura de manejo financiero puede cambiar y nos pone en peligro de un contagio de esta situación fiscal a otros sectores. A mí, con todo respeto, con todo respeto, esto que acabo de escuchar, estos dos extractos que les acabo de poner, si eso no va acompañado de un sustento, a mí me parece una declaración completa y absolutamente irresponsable. Irresponsable. Hoy hablan de que hay el riesgo de los ecuadólares del bimonetarismo, por Dios. ¿Cuál es el sustento? Si hay un sustento presente en el país, pero nosotros que entendamos que nosotros manejamos los términos económicos. ¿De dónde sacan eso? ¿Y saben qué? Otra vez, vuelve la borra al trigo, y aparezco catarnica diciendo lo mismo. ¡Otra vez! La única manera de saber el estado real de la economía es que el gobierno del presidente no vuela transparente con el Ecuador, la transparente con la sociedad civil, que le presente al Ecuador la verdad de la milanesa sobre las cifras. Lo he venido planteando desde hace rato. Las últimas dos semanas me han escuchado repetir varias veces este es un momento muy particular que debería ser aprovechado por el presidente de la república. Si hay que tomar decisiones económicas, vean, si ustedes le presentan al país la verdad, por Dios, yo alguna vez escuché que el Ecuador necesitaba un pacto fiscal, no recuerdo cuándo lo escuché. Lo que sí he escuchado recurrentemente en el Ecuador desde que me acuerdo, y de verdad, es insoportable que cada vez y cuando nos hablen del ajuste, y nos hablen de que hay que solucionar y los problemas estructurales que no lo hacen, llegan al poder y no lo hacen. Cuando son analistas se llenan la boca diciendo lo que hay que hacer, cuando llegan al poder no saben ni qué hacer. Siendo analistas dicen hay que tomar soluciones estructurales, siendo poder toman soluciones parches, y luego dejan de ser poder y vuelven a hablar de que hay que tomar soluciones estructurales. Bueno, es el momento de que el presidente de la república impulse con su gobierno una suerte de pacto fiscal. ¿A partir de qué? De la transparencia de las cifras. No entre gallos y medianoche no solamente reunidos con los economistas o con ciertos sectores de la economía, sino con la sociedad, con las organizaciones sociales, con el movimiento indígena, con la academia, con los sindicatos, con sectores representativos de la sociedad civil que los hay. ¿No les parece que por ahí debería empezar la cosa? ¿Para que uno pueda entender qué mismo pues qué pasa con la economía? ¿Pero es que qué pasa con la economía? ¿Por qué cada año, cada dos años, cada tres años, cada cuatro años no salen con la misma cantaleta de siempre? ¿Por qué otra vez no salen con la misma cantaleta? y encima nos meten miedos. Yo estoy de verdad impresionado por el que acabo de escuchar porque debe tener algún argumento el economista Abelardo Pachano pero no no le he escuchado el sustento. de hecho estoy revisando una nota que publicó diario El Universo donde dicen Ecuador está al borde del precipicio que eso es algo que he venido escuchando desde siempre desde que me acuerdo Ecuador está al borde del precipicio es la alerta que da acordes para que se apruebe el IVA al 15% y se reduce el subsidio de la gasolina y el diésel ¿qué les he venido diciendo yo en estas últimas dos semanas? Al transparentar las cifras yo creo que los ecuatorianos podremos saber cuánto mismo le cuesta al Estado el subsidio a los combustibles porque por ejemplo hay unos que dicen que el subsidio al gas y uso doméstico le cuesta al Estado 900 millones de dólares el otro día el economista Marco Flores Troncoso me dijo que era 400 millones que la verdad que la madre de todos los subsidios es el diésel ¿qué hacemos con el diésel? transparenten para saber cuánto mismo le cuesta al Estado los subsidios a los combustibles y al gas y al uso doméstico y entender por qué hay que tomar determinadas decisiones pero si no se hace un pacto fiscal a partir de la transparencia de las cifras aquí vamos a seguir en lo mismo esto parece el cuento del gallo pelón como dicen en la costa entonces viendo la nota del universo bueno hablan de que Ecuador está al borde del precipicio que para evitar una crisis que puede ser peor que la de finales del siglo pasado se exigen medidas inmediatas y permanentes yo quiero recordarles que la crisis del año 99 o en la crisis del año 99 varios de los personajes que hoy aparecen generando las alertas fueron parte de ese gobierno y tenían un papel protagónico en aquella época porque si existimos aquellos que nos acordamos aquellos que procuramos no tener memoria selectiva ni mala memoria ellos tuvieron la posibilidad de arreglar la economía y no lo hicieron en varias etapas hoy hablan del tema del IVA del 12 al 15% bueno y por qué no lo hicieron en años anteriores pregunto por qué no se diseñó digo yo no a partir de un pacto fiscal en su momento en el pasado un puntito anualmente gradualmente porque capaz es una buena idea pensar en el gradualismo no no en el shock económico sino en el gradualismo pues elevas un año el IVA el siguiente año otro puntito ves cómo se comporta la economía elevas otro puntito no sé pues pero a partir de qué de un pacto con la sociedad de que el país sepa cuál es el estado real de la economía de que el país sepa además a dónde va la plata que el país esté convencido que la plata va para un fin específico como por ejemplo la seguridad que si le piden una contribución a las empresas esa plata va a ser para comprar patrulleros armas municiones chalecos vehículos para la policía se habla de la enorme brecha de la caja fiscal es eso otra cantareta que vengo escuchando hace tiempo pero aquí en la nota del universo por ejemplo no no encuentro y no han puesto no le han dado bola a esta declaración que acabo de presentarles a ustedes del bimonetarismo y de los ecuadólares porque digo yo no sé de dónde sacan eso para mí le están metiendo miedo a la gente otra vez y claro se ha sumado también la ingeniera Joyce que dice hay que elevar el IVA porque tenemos un presidente milenian y los milenian tiene que exigir al presidente milenian que eleve el IVA y que focalice los subsidios o elimine los subsidios póngame a Joyce ven a la monta tenemos un milenian en carondeles no podemos esperar más necesitamos ahora darle la velocidad que corresponde a la gente joven por lo tanto es necesario no atlancar las cosas no seguir haciendo lo que se hizo en antaño tres puntos del IVA son necesarios ya no es que tememos que comenzar a juguetear con que sí que uno primero después otro no y necesitamos aparte de eso la eliminación de los combustibles que son fundamentales para con eso poder cambiar las cosas en el país eliminar la grasa que tenemos por todos lados bajando la cantidad de ministerios que no son necesarios y que son oportunos para poder actuar en lo que se debe y no en lo que queremos eso no va más milenian empujen a Nomoa y le mandó un mensaje la ingeniera Joyce de Ginata a los milenian que le empujen al presidente que tenemos un presidente milenian 35 años el presidente o 36 35 35 tiene el presidente de la república hay que impulsarle los jóvenes yo suscribo lo que decía ayer Larry Yumi Banda en su cuenta de ex Larry Yumi Banda es el es parte del círculo de economía de Guayaquil y hace permanentemente opinión digamos que Larry Yumi Banda es o encarna o forma parte de la nueva generación de analistas económicos decía Larry Yumi Banda ayer y es hora de que el gobierno identifique a los nuevos enemigos del país los terroristas económicos 36 años del presidente gracias Belkis 36 años ya es hora de que el Ecuador identifique a los nuevos enemigos de la patria del país los terroristas económicos a cuenta de que se está metiendo miedo o sea yo no digo que la situación económica no es compleja claro que es compleja pues prueba de ello es que no les tienen al día los servidores públicos prueba de ello es que tenemos a proveedores que no reciben recursos los recursos por su trabajo prueba de ello es que ayer tuvieron que pagarles a las prefecturas con bonos del estado prueba de ello es que mandaron un proyecto económico para que se revise el IVA pero hoy el hablar de los ecuadolares a mí me parece irresponsable me parece absolutamente irresponsable como dice el pollito morales que está en sintonía eso era lo mismo que decían cuando se quería implementar el dinero electrónico del banco central que era el fin de la dolarización que se va a emitir dólares ecuatorianos ahora ya no existe el dinero electrónico del banco central pero ya nos hablan de los ecuadolares ¿de dónde sale esto? y claro acá Belito Rebaeneira por ejemplo me comparte esta disposición que fue incorporada en el código orgánico integral penal vigente desde el 2014 que es el pánico económico y financiero esta declaración puede ser considerada así pues porque si no tiene un sustento te puede generar pánico qué pasa con la economía del ecuador para mí es una declaración completamente nociva pero va de la mano con esta actitud fundamentalista de que hay que tomar ese tipo de decisiones los más fundamentalistas los terroristas económicos quieren que se eliminen todos los subsidios porque claro algunos creen que la pobreza es mentira el que es pobre es pobre porque quiere para algunos ¿no? ¿qué me dice acá Sergio? la ingeniera de Ginata hablando con los pajaritos de fondo en la calma de su casa con piscina pidiendo que suban impuestos y quiten subsidios es que por Dios es que créanme ¿por qué me indigne? yo argumento mi indignación mi indigna uno porque varios de ellos tuvieron la oportunidad de hacer los cambios estructurales que hoy piden y no lo hicieron dos porque a mí me parece que cualquier decisión de fondo debe partir de qué de que se transparenten las cifras tres porque alguna vez este país debería ir hacia un verdadero pacto fiscal liderado por el gobierno pero en consenso con el Ecuador y no solamente con los grupos empresariales no solamente con los economistas no solamente con el sector de cordes no solamente con el consenso de Cusín o con el consenso de Puembo porque aquí se llamaban esos espacios que en la década de los 90 generaban pensamiento que es legítimo pero hoy nos quieren ofrecer y nos quieren plantar las fórmulas mágicas y como dice Juanca envió un abrazo renacieron los agoreros del desastre y esto va de la mano como dice Melania de bonitos titulares para el pago de la deuda hay que elevar el IVA tres puntos de una no 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 un punto no 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 un puntito tres puntos del IVA mientras tanto yo pago 273 millones de dólares de la deuda porque hay que aliviar a los a los mercados internacionales no les parece a ustedes que si en este momento no hay plata no tienes para pagar el sector público habla con los mercados internacionales y les ve la situación es complicada renegociemos y digo ¿no? llame de manera que yo proponga soluciones yo tengo que proponer soluciones porque yo no soy economista ni soy gobierno soy ciudadano nomás acá Santiago dice tengo 38 años me acuerdo desde Sixto con claridad de nuestro país es un siglo sin fin y los políticos todos hablan que tienen la fórmula mágica y cuando llegan no hacen nada hablando del doctor Hurtado hasta su creditizó la deuda el país sufrió bla 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 el pacto debe ser con la sociedad dice Santiago que es lo que yo planteo y no como siempre ha sido pactos entre políticos para políticos solamente con los grupos económicos ¿por qué dice Freire doctor bienvenido salen a incendiar o eso quieren? buena pregunta acá mi doctor me dice muy crítico con esta declaración ya y me dice nunca ha dejado de haber desabastecimiento no tenemos guantes ayer se acabó el paracetamol me dice un médico de uno de los hospitales públicos Andrés me dice lo más reprochable es que recurran a falacias como la trillada moletilla de que si no se sube el IVA se cae la dolarización te asustan con ese cuco bien asustados con el cuco de la dolarización ¿ya? no tienes plata para pagar sueldos no tienes plata para comprar medicamentos no tienes plata para cumplir con los proveedores no tienes plata para pagar a los gobiernos locales pero tienes plata para pagar el servicio de la deuda y quieres hacer una consulta popular que cuesta 60 millones de dólares esas son las incoherencias que yo no entiendo gracias Arturo por esa referencia acá me dice Nahuel cambiaron el nombre del presidente pero actúan igual es exactamente lo mismo Juan Pablo dice también se debería considerar que Ecuador es un país caro por el tema del dólar este país es un país caro caro con el aumento de libras se va a hacer más caro este es un país caro pero vean aquí podemos conversar debatir yo leo algunos comentarios les doy mi opinión que puede ser que algunos consideren que es equivocada pero es la mía seguramente varios de ustedes tendrán otra opinión pero saben que convengamos en algo la única manera de argumentar de sustentar cualquier opinión hasta de criticar o de avalar o de apoyar determinadas decisiones económicas es que el gobierno transparente la real situación de la economía yo creo que esa es la única solución y mientras eso no ocurra seguiremos hablando de lo mismo así nomás vamos a ver que nos dice el sector bancario ya lo tengo a Marco Antonio Rodríguez para ver que dice la banca ahora mismo sobre el debate de la situación económica de lo que se está tramitando en la asamblea nacional primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias